¿Qué tal amigas y amigos? Hola, soy Germán Cartes, este es mi canal, aquí viajando nuevamente. ¡Suscríbete al canal! Es las seis y media de la mañana, nos encontramos en la localidad de Puerto Fuy, listos para embarcarnos ya en la barcaza que nos llevará hacia el otro extremo del lago Pirihueco. En el fondo pueden apreciar la barcaza. Tiene un trayecto de más o menos una hora y media para llegar a Puerto Pirihueco, que es del otro lado. No hay camino, esta es la única vía para llegar al otro extremo del lago. Este camino sigue hacia Argentina. Por el paso Guajúm se puede llegar a la localidad de San Martín de los Andes. El valor de esta barcaza tiene un costo aproximado de 19.000 pesos chilenos por vehículo y a través de 1.500 pesos por persona se hace la observa previa y se cancela una vez que ya está aquí en el embarcadero. Aquí vamos, con más sueño que nochero nuevo. Con más ganas de dormir que de vivir. Ya, vamos a salir a grabar un ratito. ¡Gracias! 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 Ya nos amanece el viaje aún en la barcaza Guajúm, en el lago Minigüey, con bastante nieve en los cerros. Este es un lago bastante agosto, pero muy largo. Cruce por menos de una hora y media. Y el termómetro nos está marcando una temperatura de 0 grados centígrados. Es bastante frío, pero un paisaje muy hermoso. Un paisaje muy hermoso. Gracias por ver el video. 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 Gracias.